Bueno, estoy acá en el Hotel Emilia, estas son todas las vaquillonas, acá hay 1.397 cabezas de Colombo, de Don Pedro, de esa que se dio vuelta y de Tupasi. La verdad que este lote es a recontra alto, y por suerte la hacienda está muy bien acá, lote de 1.500 hectáreas, que bueno, este es el lote que me pidieron, ahí estoy negociando. La hacienda está muy cómoda, la verdad, muy, muy cómoda.